Mira, Rafael, y agradeciendo a Just, un seguro médico internacional que se adapta a cada etapa de tu vida, un producto de seguros reservas y muy lamentable que uno tenga que reportar a través de este programa la salida, la retirada de marcas, de franquicias que tenían ya un rato en nuestro país y que habían sido, vamos a decir que exitosas, pienso yo, ¿no? Porque yo pienso que en el caso de esta franquicia nunca hubo una competencia para ellos en el sentido más estricto quizá de la palabra. Y me refiero a Hooters, esta franquicia de alitas picantes y cerveza, es un sport bar, Hooters, realmente, y estaba ubicado aquí en el Acropolis Center. Y bueno, ya nos llegan reportes de que fueron, están siendo pues entregadas las prestaciones laborales a sus empleados y que, Rafael, parecería que van a cerrar la única tienda que tenían en la República Dominicana, el único local que tenían en la República Dominicana y que ya no tendremos más Hooters en la ciudad de Santo Domingo, que era la única en donde había Hooters en el país. Muy lamentable. Así es, así es, Hooters, que llega a la República Dominicana precisamente un 14 de abril del año 2010. Llega Hooters a la República Dominicana, definió lo que serían los sport bars para siempre. El modelo de Hooters, de negocio y el modelo de cómo, del look and feel del negocio, estaría definiendo en esta próxima década cómo serían los bars, sports o los sport bars en toda la República Dominicana. Cuando visitamos Santiago, por ejemplo, vemos sport bars, que si te pones a ver su diseño, cómo está estructurado, es muy parecido a Hooters, por supuesto, con sus toques dominicanos, con su... Pero cuando miras el negocio per se, tú dices, esto tiene una base, una influencia, y eso significó Hooters para la República Dominicana. Un, diríamos que una ubicación privilegiada, porque se encuentra o se encontraba en el corazón de la ciudad de Santo Domingo, en Acropolis Center, en el primer piso, en las afueras de Acropolis Center. Y de verdad que una marca muy exitosa, sobre todo en Estados Unidos, y que impuso un estilo, el cual, el cual en su momento fue bastante llamativo y de verdad que llamó muchísimo a la atención. Sí, la muchachita con los pantaloncitos pegaditos. Exactamente. Y la blusita de Wetty Cher, eso fue muy exitoso en su momento. Yo me imagino que Hooters debe tener algún tipo de replanteamiento de su estrategia de comunicación, porque en una época donde todo el mundo se indigna por todo, la utilización de ese tipo de uniformes, de media panty, de pantalones pegaditos y demás, yo me imagino que ya debe haber algún tipo de movimiento acusándolos de utilizar a la mujer como un símbolo, como un objeto sexual y demás, todas esas cosas. Sin embargo, hay que decirlo, ellos son muy exitosos en los Estados Unidos, lamentablemente en la República Dominicana. Y yo no sé por qué siempre ocurre lo mismo con las franquicias internacionales, como que son unos locales gigantescos. Era gigantesco el local que tenían en Acrópolis, porque el local de Acrópolis tenía un espacio techado, tenía una terraza y era gigantesco. Y nunca pudieron abrir otros Hooters en ningún otro lado. A mí me hubiera gustado, si hubiera sido yo que desarrolla una estrategia, bueno, un local quizá un tamaño un poco más pequeño y entonces poder tener locales en diferentes lugares. Pero, ¿quién soy yo que nunca he lanzado una franquicia internacional en la República Dominicana? Es que nacen muy ambiciosos estos proyectos. Sí, pero que ya ha pasado muchas veces, Rafael. Porque vamos a hacer la lista de las franquicias que han desaparecido. Mira, por ahí anda IHOP, que fue una franquicia que llegó a San Bill y lo que tuvo fue como, yo creo que no duró un año, desapareció IHOP de la República Dominicana. Por ahí andaba Jairos, que duró también muy poco tiempo, hace un buen tiempo atrás. Por ahí anduvo también Dunkin' Donuts, que llegó y montó un local que era una cosa exagerada, en donde hoy en día está Wendy's en la avenida Tiradentes, ¿no? Esa no es la Tiradentes, esa es la López de Vega. O bueno, esa es la Tiradentes, ¿sí? La Tiradentes con Gustavo Mejía Fical. Casi con Gustavo Mejía, exacto, con Gustavo Mejía Fical, en la misma esquina. ¿Qué otras franquicias? Wendy's en algún momento tuvo que irse y regresó, y gracias a Dios que ha crecido y le ha ido muy bien en la República Dominicana. Bueno, la de Hamburgers, la que está ahora en la tienda de Nike. Ah, Johnny Rocker, Johnny Rocker, yo no sé si todavía tiene una tienda en San Bill. Ellos tenían una sucursal en San Bill, no sé si todavía la tienen, por favor a nuestra audiencia que nos confirme. Pero definitivamente, esos fueron unos que tenían la tienda más grande del mundo de Johnny Rocker en la República Dominicana. Pero por Dios, pero por Dios, y a quién se le ocurre en su cabeza que eso va a caminar de alguna manera. Ya Nathan, Nathan no está entre nosotros ya. Nathan no está tampoco, Nathan no está. Pero Nathan pertenece a un grupo. Pienso yo que de repente se enfocaron en algún, en las otras marcas que tenían, pero para, era mi marca favorita de perro caliente, ¿no? De hot dogs. Y así la lista va, la lista es muy larga. Pero nos escriben aquí, Dennis. ¡Ay, Dennis! Dennis no queda en el aeropuerto, quedaba uno en el aeropuerto, ya no está. Dennis, que siempre tuvo problemas de posicionamiento, porque la gente, el posicionamiento de Dennis es desayunos. Sí. En Estados Unidos, y aquí la gente no sabía. Así. La gente no sabía aquí que, que, que era Dennis. Entonces, hay una cantidad de marcas, Rafael, en la República Dominicana, de franquicias internacionales, que se le ha abierto el pecho, literalmente. Entonces, literalmente. Yo creo que, si usted va a lanzar una franquicia internacional de comida en la República Dominicana, ¿a dónde tiene que ver lo que ha ocurrido con las otras, con las otras marcas? Y el atrevimiento es más grande, porque recuerda que, independientemente del crecimiento del país para esa época, que era importante, eso se lanzó en el 2010, señores. Fue hace 11 años ese atrevimiento de traer un negocio tan grande para la República Dominicana. Totalmente, totalmente, totalmente. Así que, nada. Todavía no se, no se tiene, disculpa, Ravelo. Sí. No se tiene todavía quién estaría ocupando ese nuevo local tan importante. Sí. Pero se está en negociaciones y tendremos la, la primicia por parte de la República Dominicana. Sí, yo no creo que Acrópolis vaya a tener ningún problema en ocupar ese local. Es un local. ¿Cómo? Eso es un local. Es un filete de local, Rafael. Ay, Dios mío. Eso es un filete de local, porque tiene un área climatizada y tiene una terraza, que es la tendencia de los restaurantes hoy en día. Es verdad. Y esa zona se ha convertido en un clúster para poner restaurantes de alto perfil. Ahí está Alegra. Ahí está Okra. Ahí está, ¿cómo que se llama el otro? Que está ahí mismo en Acrópolis, en la parte de atrás. Ahí está Outback. Sí, claro, Outback, no lo mencioné porque es un habitante habitual de Acrópolis, pero yo no pienso fácilmente que SVG agarra y coges el local y monta un SVG ahí. ¿Cómo? Claro, pero ven acá. Es posible. Es una de las cadenas de restaurantes más prestigiosas o un pepperoni, ¿por qué no? No, esa es una zona que siempre será muy apetecible para colocar restaurantes de alto perfil, porque ese es el filete de la capital. Eso es Piantini. Y ahí, por ahí es que está el dinero de la capital, ahí es que está, concentrado en esa zona. Y de ahí es que la gente va, se va a ir caminando o a pie a su restaurante a cenar bien cerquita de su casa. Además, yo no creo que ese local dure tres meses cerrado. En tres meses vamos a tener ese local abierto. Oye, que te lo estoy diciendo. Ay, Dios mío, que Dios te oiga. Claro, y yo sé que Acrópolis tampoco no se la va a poner difícil, porque a ellos lo que les interesa es tener el local ocupado. Pero por lo cual vacío, ¿quién lo quiere? Y menos en este momento. No, pero eso también te da una idea, Ravelo, de la cadena de valor y la cadena de empleados y todo lo que mueven los restaurantes aquí. Es muy lamentable la salida de Hooters, porque se ven afectados no solamente los empleados que estabas diciendo que les serán entregadas sus prestaciones, sino suplidores. También todo el personal que suple la parte de mantenimiento de todo ese conglomerado, los suplidores de alimentos para los amigos de Hooters. Todo eso, Ravelo, inclusive se ven perjudicados hasta las compañías telefónicas, porque cuántos televisores, y cuántos, y qué sistemas de cable era que tenían para transmitir todo eso. Son chilatas, tú sabes. Sí, pero que es un efecto. Se ve todo el mundo, se ve todo el mundo complicado, sí. Se ve todo el mundo complicado y eso no es bueno. Mira, gracias Arnold, Arnold Hernández, sí, habíamos comentado de iHop, precisamente, que fue debut de pedida, porque eso fue debut de pedida, eso no duró nada. Sí, sí, debía de tener una de las peores ubicaciones para un restaurante en una plaza, porque desde la Kennedy se veía, pero cuando tú entrabas a la plaza, tú durabas 10 minutos buscando dónde era que estaba el restaurante de iHop. Así mismo. Pero bueno, nada, eso, ahí está Rafael, este tema, y otro tema local, en una portada local en el día de hoy, es que ya se anuncia quiénes serán las presentadoras de los premios Soberano, serán dos damas, Clarisa Molina y Caroline Aquino. Clarisa Molina. ¿Perdón? Clarisa Molina. Clarisa Molina. ¿Pero qué Clarisa Molina? A mí me encanta la elección de ella como presentadora, porque ella tiene un perfil internacional. Recuerda que Clarisa Molina, creo que es talento de Univision. De Univision. De Univision, ella tiene una, ha sido actriz de la única película dominicana que está en Netflix, que es, qué león, ¿verdad? O Los Leones o algo así. No, no sé cómo. No, ella es buenísima. Ella es buenísima. Lo que me causa sorpresa es, estará ella tan conectada con el mundo del entretenimiento aquí en República Dominicana, a pesar de estar fuera, quizás. No, pero, pero para eso está Caroline Aquino, para eso está el equilibrio, porque Caroline Aquino está aquí y se conoce y se conoce muy bien el ambiente local y a ella la pueden poner al día, pero ella le da la cara internacional que me imagino que Cervecería Nacional Dominicana quiere lograr con los premios soberanos después de haber tenido un año sin hacerlo, ¿eh? Porque, tomemos eso en cuenta, en el 2020 no se hizo los premios soberanos. Ella es buena y vive diciendo que es dominicana en todos los lados. Claro, bueno, qué bueno, qué bueno que lo siga. Hay algunos que son dominicanos y no lo dicen. No, pero ven, además nunca lo han dicho. Entonces, ya se confirmó que el premio va por color visión, que será en el mes de junio. Todavía no ha quedado establecido la fecha y nada, está empezando a tomar, a tomar ya velocidad el tema de los premios soberanos, Rafael. A partir de las nominaciones empezarán los estires, los afloja. No estoy de acuerdo, a fulano no lo nominaron, a fulano sí, fulano compró un premio y entonces ahí se calienta de nuevo el tema y de aquí a junio yo estimo y valoro que la gente solamente va a estar hablando de premios soberanos. Yo escuchaba ayer a Josep Cáceres en el hermano programa Gozando de 3 a 5 diciendo que los premios soberanos están lentos y yo decía, pero cómo, pero cómo él quiere que los premios soberanos están calientes y ni si, que ahora justo es que se está anunciando la fecha y quiénes van a ser la presentadora. Es decir, no se puede poner burro delante de la carreta. Pero yo le quiero preguntar a Josep, que es oyente de nuestro espacio, y qué es lo que está caliente en el país. No, no, pero yo entiendo que lo que él dice, que como que no se le ha dado mucha publicidad y demás, pero cómo tú, que tú vas a hacer una campaña expectativa, porque todavía no hay fecha. Se sabe que va a ser en junio, pero todavía no hay fecha. No sabía quién iban a ser los presentadores. Quiénes son los nominados? Es decir, no hay nada sobre los premios soberanos. Los premios soberanos se anunciaron y poco a poco hay una estrategia de comunicación por parte de cervecería que yo imagino que se irá calentando sobre la marcha. Todavía falta la mitad de abril, falta mayo completo y habrá que ver en qué etapa de junio en que se va a celebrar el premio. Yo voy a especular con lo que voy a decir, pero creo que no me voy a equivocar. A ver con todo este movimiento de pocas, diríamos. Recapitulo el poco movimiento artístico y las pocas actividades. Me imagino que el premio será más corto este año. Incluso no sé si será más corto. Mira, me comprometo, me comprometo a llamar a mi hermano René Brea. Él te puede decir y preguntarle para tener una idea y quizás compartirla con la audiencia. Lo que sí sabemos es que va a ser híbrido. Es decir, no es que se va a llenar la sala de la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional. Eso eso violaría las disposiciones gubernamentales en términos de salud. Va a ser algo híbrido y en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí tenemos la experiencia de otros premios internacionales de tratar de hacer una premiación que sea un poquito más, un poquito más rápida, un poquito más picadita, es lo que manda. Aunque, aunque la gente está deseosa, Rafael, de ver a sus a sus estrellas. Me imagino que habrá la alfombra roja, como siempre. Claro, invitados internacionales. Después vendrá el after party, que todavía no se ha dicho quién lo va a patrocinar. Asumo e intuyo que no va a ser viva porque fíjate que ya Telemicro no transmitirá el premio y sabemos más o menos cómo es que funciona la lógica del grupo Telemicro en ese sentido. Entonces nada, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Yo veo que lo van llevando bien. Es decir, desde la Semana Santa para acá ya ha habido por lo menos tres o cuatro mini ruedas de prensa dando informaciones sobre el premio. Yo creo que eventualmente se calentará el tema y todo el mundo estará hablando del tema. Y me imagino que queda suspendido, voy a especular, el after party de los premios, que era otro evento también. Hay que ver si es suspendido o lo hacen también, como te decía, que yo no creo que Viva lo vaya a patrocinar este año. A lo mejor se hace un after party especial. Es decir, no una discoteca llena de gente, sino algo mucho con más distanciamiento y demás. Es que no creo que se lleve a cabo. No. ¿Sabes por qué? Por el toque de queda. Acuérdate que en años pasados eso comenzaba a las doce de la noche era. Que por eso era que no íbamos. Bueno, pero pero todo eso se puede. Yo te voy a decir cómo yo te lo hago. El after party. Te lo digo. Bueno, dime todo el invitado al after party que va a ser una lista exclusiva de personas. una habitación en el hotel donde va a ser el after party. Resuelto el problema. Porque el problema, el hotel puede estar abierto. Sí, claro. Lo que no, la gente no puede transitar en la calle. Eso sí, pero encarecita el premio. No depende, porque si el hotel y si el hotel es patrocinador del premio. Bueno. Te estoy dando una solución. Ahí mismo te resolví eso. Habitaciones, yo agarro una lista de 30 parejas influyentes de la ciudad de Santo, de la, de la, de la farándula dominicana. Y las invito 30 habitaciones. Y ahí ellos van a dormir. Más los que van a trabajar en la producción que van a dormir esa noche ahí también. Ya te lo resolví. Gratis, René. Esa va gratis para ti, mi hermanito. Mira, vamos a un break comercial, Ravelo. Agradecer a nuestro asociador. Antes de irnos, me preguntaron por Applebee's. ¿Está cerrado todavía? Applebee's sigue cerrado, sí. Está cerrado Applebee's todavía. Le estamos dando seguimiento muy cercano. Sí, le estamos dando seguimiento, pero a ver. Le estamos dando seguimiento, pero ojo. Applebee's no podemos decir ni sí ni no, porque ahí no se ha quitado letrero. No. Ese local no se ha negociado. Y le estaba yendo muy bien. Y ese local tiene. No, ese local no, son dos. Bueno, pero bueno, exacto. Exacto. Cuando miras hacia adentro, están todas sus sillas, está todo ahí. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué pasa con Applebee's. No queremos que más negocios se vayan, ¿eh? Está bueno ya. Vamos arriba. Vamos a buscar. ¿Con quién pasó eso? ¿Con quién? Con Pollos Victorina en Punta Cana. Abrieron dos sucursales. Vino el tema de la pandemia. Cerraron y no han vuelto a abrir. Ah, bueno. Bueno. En Punta Cana, quiero decir, ¿eh? Claro. Aclarando. Pues nada, Rafael. Gracias a Just, un seguro médico internacional que se adapta a cada etapa de tu vida. Un producto de seguros reservo. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con una interesante entrevista. No se muevan. En un momento, regresamos con más de Almuerzo de Negocios. Por pedacitos yo descubro mi jamón en tu beca.